Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Mi nombre es Gustavo y esto es Mango Son Kitchen. El día de hoy estamos en Tampa, aproximadamente a 4 horas de la ciudad de Miami y vamos a probar unas empanadas que venden aquí en un food truck venezolano. Vamos a comer empanadas de carne molida, de carne mechada, de dominó, de cazón, unos pastelitos de carne molida, así que no te lo puedes perder. Quédate y vacílate el video. Hola, ¿qué tal las empanadas? Hola, ¿de cazón tienes necesitas esto? Una de estas mini empanadas que se traen 25. Tengo que agregar un pastelito de molida, gracias. Te repito la orden, amigo. Una de cazón, una de molida. Una de cazón, una de mechada, una de dominó, una de pollo, un pastelito de molida y dos parchones. Ponga otro pastelito de molida ahí. De huevo de parchita. Ajá. Si quieres te voy a irme en uno. Mira, mira esta belleza como se ve. Vamos pues, a meterle mano a esto Y buen provecho Esta empanada llena aquí con su respectiva salsita de ajo Esta, guasacaca, guasacaca Y creo que esta es picante, mira, aquí está Bueno, mira, este es el jugo de parchita Miren este juguito, que ricura se ve ¿Cómo que te lo dices? ¿Jugo de qué? Ricky Martin Jugo de parcha, de parchita De parchita Mira, esta tiene dos huecos, por ejemplo Uno en el medio y uno en la puntita Vean, aquí donde están las servilletas Encontramos los sabores Y según los huecos, tú ves Qué sabor es el que tienes en tu mano Vean el puntito que tiene allí No tiene más ningún lado Pero en este caso, el hueco de la empanada Dice que es de dominó Que es de dominó Así se graban los videos para mango son quiche Este es el culito, todo el mundo se pelea por el culito Mmm, el culito Mmm, el culito Mmm, este es el pastelito Está un poquito seco, ¿eh? Sí El pastelito Qué rico está ahí Qué rico está ahí Mira esto, qué delicia se ve esta empanadita Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buena de pollo Y tiene muy buen relleno Especial Están estas empanaditas Con la salsita Mmm Esto es único del sabor, ¿eh? Con el picante Como digo, pica pero da gusto Esta mezcla de estas dos cosas Entre los bucos Y la empanada es única Esta me dicen Es de mechada Miren la de mechada Como se ve espectacular Mmm Wow Qué rico Mira, este es de cazón Vamos a ver Mmm Qué rico Un picante Cualquier cosa como sea Para que no se quede, ¿sí? No se quede Oye, hay una seda Hasta luego, ¿sí? Sí 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 Bueno, espero que te haya gustado este corto video del día de hoy Este desayuno espectacular que estuvimos comiendo Así que gracias Si no estás suscrito a este canal, hazlo, dame un like, comparte el video Y recuerda, buen provecho ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.